Noche de miércoles en un tiempo extra sin Pablito González, quien está viajando para Hungría. Me dejás en bolas. No, Alfredo, no nos quedamos en bolas, porque hoy viene Martín Souto, otro periodista de la casa. Pero mejor, arranquemos hablando de Boca, que pasó a las semis de la Copa Argentina por penales. Sí, por tercera vez en el certamen. Central lo ganaba 1-0 y tuvo su chance de aumentar, pero Sosa le contuvo un penal a Toledo. Blandi lo igualó y en los penales, el Ceney se fue más fuerte y ahora se medirá con Deportivo Merlo. Me gustaría mucho quedarme un año más en River, acomodarme bien y ascender primero con River y después jugar un año más con River en primera, donde tiene que estar y disfrutarlo como me gustaría haberlo disfrutado. Ezequiel Ciriliano ya avisó que quiere quedarse en River a pesar de que lo pretenden desde Europa. Pensando en Racing, Almeida pondrá un equipo alternativo para el domingo. Estamos en una semifinal, que es importante para la institución y para nosotros obviamente ganar contra River y poder jugar una final. Todo lo contrario hará su belía, quien saldrá a la cancha con lo mejor que tiene en busca de la final de la Copa Argentina. Pareciera muy curioso que una institución que viene siendo sistemáticamente beneficiada por los arbitrajes y por el sistema político y deportivo en general, plantee una crítica respecto de si un jugador fue amonestado o no en un partido. Lindo palito para la gente de Tigre le tiró el dirigente de San Lorenzo, Ricardo Moner Sanz. La polémica por las amarillas que tiene Bufarini sigue dando que hablar. Ahora, el ciclón dice que ya venció el plazo para realizar la protesta. Caruso habló, no era que no iba a hablar más. Atención, porque dijo que si Bufarini no juega, piga el portazo. Sí creo que sería un muy mal precedente dejarse tocar la cola, por decirlo de una manera elegante. José, que me han tocado el culo. Que te toca el culo, ¿quién? ¿Eso es de ahí? Por aquellos que pretenden sacar ventajas de algo que entendemos que es una situación injusta. Cortemos un poquito con esto y vamos a ver qué pasó hoy en San Juan. ¿Ustedes podrían ser las nietas de Horacio Pagani? ¿Qué opinan de Horacio? Es muy sexy cuando se enoja ese hombre, por Dios. Este país es una mierda. A ver, Tato, ¿qué piensa alguien de otra generación? Pagani es un señor, es un caballero. Cualquier mujer se tiene que enamorar de Pagani. Pero parece que la cuestión era decidir entre Pagani y Tato. A ver. ¿Horacio o Tato? Horacio. Y no, no, Tato juega, ¿eh? ¡Epa! Pero volvamos con Horacio, que hoy volvió a lamentarse porque Riquelme no fue citado por Sabela. Román Riquelme, nacido el 24 de junio de 1978. Un día antes, fue como la llegada del niño Jesús. Un día antes de que el Mundial de Fútbol se jugara en Argentina. Ahí nació. Ya estamos. Ahí nació. ¿Cómo se llama la calle que desemboca a la cancha de la nube? Pidi. Bien. Bien, 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 bien. Bien, pegó una. ¡Para! ¡Puntúme a él! ¡Puntúme a él! ¡No! Otra vez Oscarcito, la mascota del Albo, molestando a los jugadores. ¿Qué apodo se conocía al recordado equipo del 64? ¿Los carniceros, los albaniles o los verduleros? Los verduleros. No, señor, los albaniles. ¡No! ¡Es una joda esto! ¡Te tiran en contra! ¡Es una joda! Están locos. Ya son los dos personajes más conocidos de tiempo extra. Bueno, pero esta vez Juan Pablo Rodríguez se asoció con Oscarcito y se olvidó de embarrarlo, saltarle encima, meterlo en un carrito de supermercado. Nombrame dos jugadores pelados de Lanús. ¿Dos pelados? Sí, de ahora. Carranza. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Va bien, va bien! No, dale, sí. Esta le pregunté, dos jugadores pelados de Lanús. ¡No, no, no! Carranza y el uruguayo. ¡Uruguayo, dejá ese chico, por el amor de Dios! ¿Sos el protagonista de tiempo extra? Oscarcito. Oscarcito. Mirá lo que más quita. Pero pará, te manzaste. Sí, por eso sabe lo que pesa el gordo. ¿De qué te reís? Me estoy olvidando de... Porque es muy linda la familia uruguayo, Rodríguez. Que me sirve en mitad de la casa a tomar algo. Un chocolate. ¿Es cabio o no? Un chocolate. Ahora que sos famoso, que las minas ya te tienen. ¿A quién te gustaría conocer? A Cintia Fernández. Se muere. Se muere. Y a la señora, la mamá Pombu. Mirá que bien elige Oscarcito, ¿eh? Atento, Diego, que a continuación te dejan un mensaje. Diego la conoce a Cintia Fernández. ¿Y Fernández Callejón? A esa la conoce un poquito mejor. A esa la conoce un poquito mejor. ¡Bien! No, 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 no. Oscarcito, veníamos bien. Hasta ahora es uno de los idros. Referencia. ¿Qué tiempo es? Suelen ser así de botones los tipos de mebollo. Sí, sí, sí. Rasgo yo a mí. Tal vez.